Como Sernamé queremos informar que como servicio hemos interpuesto una querella por el caso de femicidio frustrado ocurrido en la ciudad de Coyhaique el día 10 de mayo. Con respecto a este tema estamos tremendamente preocupados como servicio por las estadísticas y los casos que se han dado acá en la región. En ese marco queremos reforzar la importancia de prevenir temas de violencia y de alguna manera también hacer un llamado a la comunidad, a las mujeres que son víctimas de violencia puedan hacer sus denuncias a los fonos que hemos repetido de manera reiterada en todas las veces que hemos tenido la oportunidad con Carabineros de Chile a través del 133, con Policía de Investigaciones o recibir orientación a través de los fonos de nuestro Servicio Nacional de la Mujería y Equidad de Género a través del 1455 donde recibirán apoyo y orientación en esta materia.